Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Ahí está el cafecito, muy bien, excelente. Ave María, el cafecito, muy bien. Óyeme, y ahora nos vamos por el juego de mis primeros mil dólares. Y este domingo es la final y un nuevo participante se va a llevar sus primeros mil dólares. ¿Qué esperas? Este es tu momento, ven y participa. Si tienes entre 14 años y 18 años, envía a ganar al 787-420-9020. Y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Anímate y participa. Vamos, que aún estás a tiempo. Envía la palabra a ganar ahora mismo al 787-420-9020. Hace una semana, hace dos semanas, hicimos este mismo juego. Hubo una ganadora, así que este domingo va a haber otro ganador. Pero mira la semana antipasada, quién se lo llevó y cómo fue su reacción. Mil dólares. Venga al frente, Carla se llevó los mil dólares. Mis primeros mil. Gracias a todos, pueden pasar por la suaria. Felicidades. Pero Carla se llevó los mil dólares. La familia de Carla está aquí. Ave María, los primeros mil dólares. Si usted tiene 14 años, hasta 18 mil dólares juntitos. Ave María. Sirve para la escuela, si se va a graduar, sirve para la ropita del prom, para un viaje. Se quiere comprar un PlayStation. Ahí está la mamá, entró la mamá, mira. Estaba bien emocionada ella y toda su familia. Y ya yo estoy listo. Uno de ustedes cinco va este domingo a la final. Uno de ustedes cinco va a la final. Vamos a conocerlo. Isai, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Bienvenido. Josian, ¿estás bien? Hola, buenas noches. ¿De dónde vienes, Josian? De tu abajo. De tu abajo, excelente. Jose, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes? Once. Once, perfecto. Y tengo a Suanet. ¿Suanet, estás bien? Sí. ¿De dónde vienes? San Juan. San Juan. De San Juan, perfecto. ¿De Nixali, estás bien? Sí, ¿y tú? ¿Con quién andas por ahí? Con mi abuela y mi abuelo. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, atención. Uno de ustedes viene ya este domingo, el que gane hoy, viene este domingo por los mil dólares a jugar. Buena suerte a todos. Como saben, yo tengo tres rondas de preguntas. Al final de las tres rondas de preguntas, el que vaya adelante, pasa este domingo ya por los mil dólares. Buena suerte. Vamos al mambo, mis primeros mil. Isaías, nos vamos con las banderas del mundo. ¿De qué país es esta bandera? A. Andorra. B. Anguila. C. Albania. B. B. Anguila. La B, Isaías. Y eso es, silencio total en el estudio. Incorrecto. Era la C, Albania. Josian, número dos. Voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? Angola. B. Armenia. C. Aruba. La B. La B. La B, Armenia. Y eso es, incorrecto. Es la de Angola. Joseph, número tres. Voy contigo, papá. ¿De qué país es esta bandera? A. Bolivia. B. Benin. C. Gambia. La B. La B. Y eso es, correcto. Benin. Soanet, número cuatro. Voy contigo. Silencio total en el estudio. ¿De qué país es esta bandera? A. Chat. B. Congo. C. Palauz. B. 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 Congo. Y eso es, incorrecto. Chat. Era la correcta. De Nixali. ¿De qué país es esta bandera? A. Lesoto. B. Laos. C. Letonia. C. C. Y eso es, incorrecto. Continuamos. Gentilicios de Puerto Rico. Número uno, Isaías. ¿Cuál es el gentilicio de Cabo Rojo? A. Cabo Rojeños. B. Cabo Rojenses. C. Cabo Rojanos. A. 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 Y eso es, correcto. Josian. ¿Cuál es el gentilicio de Sidra? A. Sidrenses. B. Sidranos. C. Sidreños. La A. La A. Sidrenses. Y eso es, incorrecto. Los de Sidra le dicen Sidreños. Josian. Número tres. ¿Cuál es el gentilicio de Humacao? A. Humacaenses. B. Humacanos. C. Humacaeños. La B. La B. La B. Y eso es, incorrecto. Son humacaeños. Próxima. Suanet. ¿Cuál es el gentilicio de Lajas? A. Lajenses. B. Lajeños. C. Lajayanos. B. B. Y eso es, correcto. Lajeños. De Nixalí. ¿Cuál es el gentilicio de Luquillo? A. Luquieños. B. Luquillezanos. C. Luquillenses. C. C. Luquillenses. Y eso es, correcto. Luquillenses. Luquillenses. Próxima categoría, comenzamos. Próceres puertorriqueños. Isaías. ¿En qué? Isaías. ¿De qué país nació, en qué país nació Don Pedro Alviso Campos? A. San Juan. B. Ponce. C. 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 B. Ponce. Y eso es, correcto. Joséán. ¿A quién se le atribuye la composición de la letra D? La borinqueña. A. Rafael Hernández Marín. B. Lola Rodríguez de Tío. C. Pedro Flores Córdoba. La. La. Rafael Hernández. Y eso es, incorrecto. Fue Lola Rodríguez de Tío. Próxima. José. ¿Qué cantante hizo popular la canción Cuchiflitos? A. Yolandita Monge. B. Mirta Silva. C. Ruth Fernández. La. La. Y eso es, incorrecto. Mirta Silva. Número cuatro. Suanet. ¿Quién fue conocido como el sonero mayor? A. Ismael Miranda. B. Ismael Rivera. C. Héctor Lavó. A. Eso es, incorrecto. La correcta era Ismael Rivera. Próxima. De Nixalí. ¿Cuál de estos actores ha sido galardonado con la estuatilla del Oscar? A. José Ferrer. B. Jacobo Morales. C. Luis Guzmán. A. A. José Ferrer. Y eso es, correcto. José Ferrer. De Nixalí pasa al frente. Isaías pasa al frente. José, Jose y Suanet, para ustedes tengo certificado de 50 dólares para cada uno de lápiz papel. Además, nos vamos para Trampolite Altitude Park. Así que, mucha felicidad. Pueden pasar por allá. Isaías, a tu posición. Denizalí a tu posición. Un duelo a eliminación. Comienzo con Isaías. Capitales. Duelo de eliminación. ¿Cuál es la capital de Portugal? A. Lisboa. B. Braga. C. O. Porto. B. B. Y eso es. Incorrecto. Era A. Lisboa. Denizalí. ¿Cuál es la capital de Honduras? A. Comayagua. B. Choluteca. C. Tegucigalpa. A. A. Comayagua. Y eso es. Incorrecto. Tegucigalpa era la correcta. Seguimos. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Número uno. Es ahí. A. Alajuela. B. San José. C. Monteverde. C. C. Monteverde. Y eso es. Incorrecto. Era San José. Denizalí. ¿Cuál es la capital de Irlanda? A. Dublín. B. Helsinki. C. Reykjaví. B. B. Y eso es. Incorrecto. Seguimos. ¿Cuál es la capital de Uruguay? A. Monteverde. B. Paysandú. C. Montevideo. Isaís. C. C. Montevideo. Y eso es. Correcto. Denizalí. Próxima pregunta. ¿En qué museo se encuentra la obra? La mujer vestida de Francisco de Goya. A. Museo del Urf. B. Museo del Prado. C. Museo británico. Museo del Urbain. C. La C. Y eso es. Incorrecto. Significa que Isaís pase este domingo por los mil dólares. Denizalí. Usted tiene certificado de 50 dólares. Y además se va para Altitude Trampoline Park. Muchas felicidades. Isaís. Usted viene este domingo por los mil dólares. Yo voy a una pausa. Pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Mire, vengo por ahí por la llamada. Loca. Por mil dólares. Si está y me dice Puerto Rico gana, se lleva los mil pesos. 7, 8, 7 y los 9, 3, 9. Puede ser usted. Quédese ahí. También la neverita y mucho más. Ya regresamos. Me gusta que tú nunca te photoshopé. Uh.